Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Granja Albaricoque. Hoy vamos a tener un evento especial en La Granja, para variar. De estos que dijo Irle Garda, de bueno, eventos así de donde haya comida, donde haya néctar y por supuesto en los que cante Suan, porque ya que descubrimos que la chica de verdad sabe cantar, pues maravilloso. Y empezamos aquí en la clínica, estamos con Suan y con Gerardo, bueno Irle Garda también. Suan está aquí cantándole a su Gerri y Irle Garda está como, ay Dios mío, esta mujer no se calle, nos van a echar del hospital, Dios mío. A ver, Irle Garda se quedó esta noche con el abuelo y ahora Suan acaba de llegar a sustituirla y claro, Suan tiene que estar de vuelta por la tarde para el evento, o sea que vamos a tener que dejar al abuelo solo otra vez, nos da mucha pena, pero bueno. Abuelo, entiéndenos, ya Irle Garda se lo explicó porque ella le habla, ella le habla y le cuenta todo, así que bueno, ella se imaginará la respuesta del abuelo, lo miserable que me deja solo, pero bueno, anda, anda, que hay que ganar dinero. Y bueno, por otra parte Irle Garda ha estado investigando a las Sutherfools, que es el grupo este de música country de Suan, en el que estaba ella metida, y resulta que son súper famosas en el mundo del country. A ver, no son las más famosas, pero son muy conocidas, estaban yendo, digamos, al tope, les estaba yendo genial, incluso descubrió que tienen un montón de clubs de fans, sobre todo en Japón, en el monte Komorebi, o sea, estamos como, oh my god, y que hay un montón de peticiones que quieren que se vuelvan a unir, porque se han quedado, bueno, eran un trío y ahora son dos y no es lo mismo, y le extrañan mucho a Suan, los fans, y bueno. Y claro, por un lado es como, mira, buenísimo, porque podemos vender eso, de que tenemos a esta mujer cantando en la granja, y nos podemos traer turistas japoneses, quién sabe. Y luego en Legarda se le ha ocurrido, bueno, tal vez podría intentar encontrar la manera de que Suan se reconciliara con sus amiguitas. Pero bueno, eso ya lo pensaremos bien, porque si logramos hacer una reunión de las Sutherfools en la granja, la gente que podríamos traer, o sea, lo que podríamos cobrar por eso, o sea, y Legarda tiene los ojos ahora en forma de simoleones, ¿verdad, hija? Pues sí. Y está coqueta porque, bueno, estaba con Sam hasta hace un ratito, y pues la cosa sigue yendo bien, aunque seguimos nerviosillas, o sea, es como va bien, pero qué nerviosos, es como, ñiqui, ñiqui, ya está, y Sam se pone un poco meloso, y entonces, ay, que si un abrazo, que si las manos, que si te beso, y estás, sí, bueno, ya, pero suéltame. Es que, bueno, nuestra Legarda sigue aterrada, aterrada ante lo que pueda pasar entre ellos dos. Bueno, de algo serio me refiero, porque ya, ¿qué más puede pasar? En fin, dile, Suan, ¿qué, qué, Legarda? Estoy cantándole a mi guerrista, ay, Dios santo. Sí, sí, ya lo sé, que me voy, Suan, me voy, porque tengo que ir a prepararlo del evento, y ya está, vale, que va a venir Martín, el inversor, el señor al que le vamos a vender el néctar, Suan, ya te lo dije. Ajá, sí, sí, Gilgarda, sí, sí, no te preocupes. Tienes que estar allí a las seis para vestirte y prepararte, me estás escuchando, sí, Gilgarda, sí, sí, tonta no soy, sí. Pues ahí a las seis, ahí te quiero ver, por favor, que sí, que sí. Ay, Dios mío, es que no, no confiamos, no me va muy bien, no confiamos en esta mujer para nada, es como vale. Bueno, pues cuida mucho de mi abuelo, y mira, no le cantes tanto, a ver si lo estás atormista, no, perdóname, pero mi Jerry ama mi voz, Gilgarda. Está ya, bueno, pero qué sé yo, leer un libro o algo, ay, no, qué aburrido. En fin, bueno, dile que hasta luego, que se porte bien, y nos vamos a casa, ¿vale? Y Suan, ay, sí, ya sé, a las seis, ahí estoy ahí, Gilgarda. Ay, qué pesada es esta. ¿Tu nietastra? ¿Nietastra? ¿Cómo podría? No sé. Qué pesada es, de verdad, Gerardo tenía razón. Dile, ay, Jerry, de verdad, es que tu nieta es que es insoportable, es que salió igual a ti. Ay, me encanta. Bueno, vamos a saltar en el tiempo y a ver que comience el evento al que viene Martín, porque la idea también es convencer a Martín de que continúe el negocio con nosotros, de que seamos sus proveedores de néctar otra vez, ya que tenemos la licencia. Bueno, ya estamos en el maravilloso evento aquí de Ildegarda. Está por aquí Samuel cocinando, va a empezar a cocinar. Suan está aquí, que se va directa al bar a pedirse algo, porque está un poco mareada. Ay, Dios mío, es que de verdad. Bueno, Ildegarda la vio vestida así, dijo, Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero claro, ella también vio en todos los vídeos de las Sutherfools que ya se visten así de ese estilo, incluso peor. O sea, pero igual es como, tengo que tener una charla con esta chica, porque vaya, por favor. Luego por aquí vinieron Colt. Colt está aquí con su padre y su hermano. Está Sarita. Los reyes también están invitados. Y bueno, advierto, si aparece de pronto el abuelo que se supone que está en coma o está Peeweewee que está en Irlanda, si aparece, pues decimos que es que están pensando en ellos, ¿vale? Y como siempre recordemos que aunque es otro solar, estamos realmente en la granja, en la parte de la granja que utilizamos para los eventos, que es principalmente el granero. Y también esta otra zona que no la vemos siempre porque, bueno, la granja es muy grande. Ya está, solucionado. Y bueno, aquí está el de Garda brindando con Martín. Nada más llegar le salió la opción. ¿Qué tal, Martín? Madre mía, porfa, bienvenido. O sea, mira, qué alegría que estés aquí y estén, pues, qué alegría volver a probar el néctar de la granja. Está ahí por las licencias para vender néctar. Ay, por favor, sí, sí. Muy bien, muy bien. Este, pues, la verdad, estoy muy contento en el de Garda de que te hayan vuelto a dar la licencia. Ahí están nosotros también, no sabes. Ay, estamos también con estos eventos. La verdad, este es el primero que hacemos para, digamos, el público en general. Así que, bienvenidísimo eres. Por Dios, vamos a tener, además, entretenimiento musical. O sea, lo tenemos todo. A de mera, aquí está Angelica Pastel también. Bueno, y Colt. Colt ya vio a en el de Garda. Y Sam ya vio a Colt y está como... Ay, aquí están Natalia y los reyes y Oscar. Y está aquí nuestra vecina Silvia. ¿Quién más está? Pues, ay, han venido todos los que invité. Qué alegría. Bueno, Oscar y Sarita. Digo, Franco y Sarita. Hola, ¿qué tal? Ay, por favor. Bueno, va bien la cosa, ¿no? Estamos empezando. En fin, luego, pues, nos sentaremos a hablar un poquito con Martín. Ay, mira, mira a Sarita y a Óscar. Ay, es que como ahora Óscar y Natalia viven en su propia casa, pues tendrán un tiempo que no se ven. Ay, Dios mío. Que hace tanto tiempo que no se veían. Y este ya, claro, normal. Y Martín le va a preguntar, ¿cómo está tu abuelo? O sea, que hay noticias. Ahí está, bueno, no. La mejor noticia que podemos recibir por ahora es que está igual, está estable. Y, bueno, las doctoras dicen que, bueno, que habrá que esperar a ver si se despierta. Y nosotros tenemos confianza. Lo único, bueno, como el abuelo ya tiene una edad avanzada, ¿sabes? Pues, pero, bueno, y el pobre Martín. Ay, Legarda, de verdad, qué historia. Siempre, siempre, aquí yo no sé qué le pasa a tu familia, pero hay unas historias y esta me lo dicen o me lo cuentan. Pero, bueno, yo espero que tu abuelo se recupere, de verdad. Ahí estamos y nosotros también. Es que no sabes todo lo que ha sido esto, de verdad. Mira, vamos a poner musiquita. ¡Ay, que Natalia toca el piano! Maravilloso, maravilloso. Es más, Natalia, te vamos a subir la habilidad de piano por si luego quieres, cuando cante Suan, para que la acompañes, ¿sabes? Ya está, ya Natalia tiene nivel 10 de piano. Antes estaba calentando, ¿vale? Bueno, bueno, la gente está directo en el bar. O sea, que va bien la cosa. Aquí está Suan haciendo amigos. Bueno, Suan ya conocí. Este es el padre de Colt, que son los personajes de la serie The Ranch. Y claro que ya conocían a Suan como... Bueno, cuando el abuelo se casó con ella y ya les estará contando la historia. Bueno, sí, es que nos habíamos divorciado, pero resulta que no. Nunca nos engañaron y no nos divorciaron realmente. Yo me iba a casar con otro chico, pero luego lo dejé cuando reconecté con mi Jerry. Bueno, aquí está ella contando toda la historia. Y los otros como... What the fuck? ¡Ay, Dios mío! Bueno, Martín, dile, oye, qué bien. Esta señora que cuenta chistes y está bueno, es nuestra vecina. Va acompañada del piano de mi amiga Natalia. ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, muy bien, muy bien. A ver, Sam, a ver si terminas de cocinar y nosotras seguimos ignorando un poco a Colt, ¿no? Porque qué vergüencita, no vaya a ser. Y Sam, Sam tiene el ojo puesto allí como... A ver, ¿qué hace este? Yo qué sé. A ver, Martín, ¿por qué no te vienes aquí? Yo te veo a ti aquí bailando. Mira, yo te veo bailando. Es que Martín... Veamos cómo está vestido, vamos. Que Legarda cuando lo vio dijo, madre mía, es que parece hermano de Swan. O sea, él es así, él es muy de ese estilo. Cuando él puede, él se libera. ¡Ay, por Dios! Miren, Legarda, ven a hablar con Livia, por favor. Ven a brindar con Livia. Que Livia ya la han aceptado en la universidad. Y va a comenzar a trabajar, va a comenzar como una especie de beca trabajo allí. Y claro, la idea básicamente es que, claro, ella trabaja en la universidad. Y eso le pagan una parte de sus estudios. Así que estamos contentas. Va a estar en la Universidad del Alto Obasis Springs. Y va a estudiar diseño de bodas. ¡Ay, qué ilusión! Sí, Livia. ¿Qué tal, Ruster? Hola, Legarda. Angélica, Sarita, Livia, hija mía. Ay, yo quería que brindaran. No me aparece ahora la opción. Bueno, no importa. Ah, no, sí, sí, aquí está. ¡Livia! ¡Ay, qué alegría que haya sido aceptada en la universidad! Estoy muy orgullosa de esto. Ay, gracias, Legarda. Creo que Livia no quiere brindar. ¿Será que no quiere beber porque están sus hermanos por ahí? No vaya a ser, como son tan pesados. De verdad. ¿Qué te pasa, Angélica? Es que Angélica cuando bebe se vuelve loca. Por cierto, yo no sabía. Pero descubrí que Angélica tiene un romance con el marido de Norma, la hermana de Sarita. El Fernando Elizondo. ¿Fernando Elizondo se llamaba él? No me acuerdo cuál era el nombre de él. Pues, Fernando era el nombre, pero el apellido no me acuerdo. Pues tiene un romance con él. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! En la llama, en la religión de la llama, los... A ver, las sacerotisas y sacerdotes se pueden casar, pueden tener hijos, lo que ellos quieran. Pero claro, es que este señor está casado, aunque Norma no lo quiere. Pero bueno, yo me quedé como, what the fuck, yo no hice esto. Así que... Bueno, Sam, mira, llama aquí a la gente a comer. Ah, él va a brindar también. Vamos a celebrar aquí, gracias por venir, de verdad. Luego tenemos un espectáculo. ¡Ay, Dios! Que Suan ganó un sentimiento con el bartender. Ay, es que le estará contando su vida, claramente. Esta mujer. Y este está... ¡Oh, pero si es Suan May! Este de las Sutherfus. Bueno, bueno, este está... ¡Dios mío! Y va a cantar aquí. Bueno, bueno. Desmáyate, chico, desmáyate. Y Martín. Martín está dándolo todo aún. Pero Martín tenía hambre. Martín, ven a comer, porque yo creo que esto se va a acabar. Antes de que lleguen. Pero no importa, que Sam cocina otra cosa, no pasa nada. Y le guarda, dile, Sam, cocina más, por favor. Porque eso que hicimos fue comida gourmet, que la hemos aprendido en el restaurante de Martín. Hemos mejorado un montón de cosas. A ver qué hacemos. Bueno, Martín, ven aquí. Conoce gente, a estos amigos de Ildegarda. La verdad, se la está pasando muy bien Martín aquí con estos mortales. Hola, ¿qué tal? Hola. Ay, ¿qué le pasa a Livia? ¿Con quién estás obsesionada? ¿Por qué me dejaron la sopa en el suelo? ¿No le gusta mi comida? Desgraciado. Martín está hambriento. Es que se quedó bailando, claro, y normal. Me pierdo la comida. Bueno, Martín, habla con esta chica. ¿Qué guapa es esta chica? Oh, por favor. ¿Ya te presentaste a la muchacha? Sí. ¿Qué tal? A ver, no sé, pregúntale qué hace con sus días. Ahora sí va a brindar. Bueno, ya que vio a Oscar que va a brindar, pues brindamos también. Uy, 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 que está aquí Colt. Y Legarda saluda a Colt, que está aquí hablando con su hermano, pero todo friendly, ¿ok? Nada de Legardadas. A ver, salúdalo. Ay, qué guapo es Colt. Hola, Colt, en Legarda. Y Samuel como, bueno, bueno, oh, 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 dios. Bueno, aquí sale que Livia está trabajando de... Ah, bueno, sí, porque ahora Livia, a ver, le van a dar la beca trabajo en la universidad, pero también trabaja de camarera. Está, bueno, limpiando mesas ponía. Bueno, que, a ver, a ver, Martín, habla con la muchacha, que no te vea, Juan. Livia, porque yo creo que viene y te mata. ¿Qué le pasa a Franco allí solo? ¿Será que se peleó con Sarita o algo? Madre mía, no sé. Samuel no le gusta que esté hablando con este. Está furioso, ¿eh? Ay, es que como bebió y él cada vez que bebe se pone como... Se molesta, de verdad, ¿eh? Es que es como un niño grande. Termina de cocinar, anda, que Legarda no está haciendo nada. Bueno, y Legarda está con un ojo puesto en Martín y en Livia. Y, bueno, una oreja también. A ver, Martín, que a ver, que no todos los días uno conoce a gente tan guapa como esta chica y tan interesante, ¿sabes? Mira, cuéntale que tú... A ver... Me salía antes lo de alardear del trabajo. Mira, alardea un poco. Dile que tú tienes unos restaurantes, que eres dueño de hoteles y un montón de cosas, así. Anda, anda, cuéntale. Livia como... Ah, qué bien. Yo trabajo en un restaurante. Y va a ser seguro que Livia trabaja en alguno de los restaurantes de Martín limpiando mesas. Porque así es la vida. A ver, es que me salió eso, que ella limpiaba mesas. Mira. Martín descubrió que Livia es limpiadora de mesas en hamburguesa man. Vale, hamburguesa man justo sí es una de las cadenas de comida rápida en las que Martín invierte. No es de sus restaurantes directamente, pero mira. La vida. Ay, que Legarda se ha ganado 189 simuliones por invertir esta semana. Mira qué maravilla. ¿Por qué se me resetean estos condenados? Bueno, en fin. Y Legarda, dile a Samuel, ¿qué estás? Y este, no, es que, bueno, aquí estaba ahí la botella y está. Pero bueno, ¿tú eres alcohólico o qué? Ay, Dios mío. De verdad, este hombre. Uy, como mira Colt. Y esto, esto no... Dice, ¿qué tal con Colt? Y está bien. Nada, normal. Ah, vale. ¿Por qué? No, no, por nada. Que estás un poco fatal. Tómate una sopa de esta. Ay, Samuel. Ay, Natalia, ¿qué tal estás? Ay, bueno, bueno, aquí está Suan contándole la subida a Colt y sigue con el bartender aquí. Me veo con esta mujer, es que es muy graciosa. Bueno, bueno, ha llegado el momento de presentar a Suan. Suan May. Oh, my God. Y bueno, lo va a anunciar y Legarda, aunque esté sentada, ¿vale? Pero lo va a anunciar en Legarda y en las Sutherfools del mundo. Oh, my God. Suan May. Bueno, ya empezó a cantar. Espérate, Suan, que viene Natalia a tocar el piano, hija. Bueno, digamos que el piano empieza más tarde, ¿vale? Ahora sí, vamos, vamos. Dale al play. Bueno, Sam se tuvo que sentar por aquí. Si encuentro una canción, como siempre, la pondré de fondo. Ay, Dios mío. Y Martín. Martín se va a quedar como... Su... 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 ¿Qué? Ay, madre mía. Martín está como... Suan May. Oh, Dios santo. Oh, my God. Ay, Dios. Mira, Sam, ven aquí. Ven aquí y dale un beso a Legarda porque no te gusta como la ve Colt, ni como ella ve a Colt, ni nada. O sea, te está... Te cae mal, te cae fatal. Es como que, ¿qué está pasando aquí? Dios mío. No me gusta esto. Aquí está Legarda hablando con Oscar. Es que mira, esta mujer yo creo que va a ser una mina de oro, ¿sabes? Mira a Sam como... Ay, Dios mío, qué mal estoy en Legarda. Está aquí, pero bueno, ¿qué te da a ti por besarme en público? Bueno, y Suan, pero nada, ¿de qué? Bueno, bueno. A ver, entonces... A ver, ¿terminaste la canción, Suan? Sí, sí, claro que sí. Mira, pues ven aquí. Ven aquí y habla con Martín. Pregúntale cómo está. Dile, Martín, ¿cuánto tiempo? Claro, y Legarda y Sam van a escuchar lo de Martín, ¿cuánto tiempo? Y es como... Martín, ¿cuánto tiempo? Perdón. Ay, que le creció la panza a esta mujer, madre mía. Martín, ¿cuánto tiempo? Sí, sí, Martín. Dijo Martín, ¿cuánto tiempo, no? Sí, sí, dijo Martín, ¿cuánto tiempo? ¿Qué me estás contando? A ver, mira, Legarda, ven aquí. Habla con ellos, Sam, tú también, como... Ay, pero ustedes se conocen. Y esta... Ay, claro, Gilgarda. Y este, sí, 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 ay, Suan, que estás embarazada, supongo que de tu marido, ¿no? Y está, sí, claro, ¿de quién más, Martín? Ay, Dios mío. Bueno, y Legarda, Sam, están por aquí, pero están como, ¿qué me estás contando? A ver, y bueno, ¿y dónde está tu marido? Me gustaría conocerlo. Y Suan le va a decir, bueno, Martín, es que mi pobre, mi Jerry tuvo un accidente y está en coma. Y claro, este le va a decir, ¿cómo que está? Pero en coma estaba el abuelo de Legarda. ¿Qué me estás contando? ¿Tú estás casada con el abuelo de Legarda? Y claro, aquí están estos dos, Samuel y Legarda como, ¿qué? Y está, sí, Martín, es mi marido, mi Jerry. Y Legarda, o sea, espera, diles otra vez, pero, pero, bueno, Sam se está mareando y todo. Dile, pero ustedes se conocen entonces. Sí, 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 sí. Y claro, se conocen, de verdad. ¿De qué? Claro, y pues Martín le va a decir, bueno, Legarda, Suan y yo estuvimos comprometidos. ¡No! ¡No, por Dios! Y Samuel y Legarda, Samuel que ya está borrachín, se va a quedar, ¿qué me estás, qué? Y Legarda le va a decir a Samuel, estamos malditos, estamos malditos, nuestra familia está maldita. Efectivamente, estoy de acuerdo. ¡Oh, Dios mío, dile comprometido! Sí, Legarda, yo te he contado ya la historia. De cómo, bueno, cómo descubrí yo que seguía casada con mi Jerry. Ajá, sí, fue que te ibas a casar con otro que era Martín, madre mía. ¡Ay! Sí, sí. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Samuel, distraba a este hombre un momento a hablarle del negocio! Eh, eh, Suan, un momentito, ¿podemos hablar? ¡Ay, Legarda, sí, por favor, hablemos! A ver, Legarda, siéntate aquí con la mujer esta, Chip, esta mujer. Dile, eh, Suan. ¡Ah, dime, Legarda! ¡Ay, Suan! Una cosita. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan rara? Esta. A ver, ¿tú eres tonta o qué? Grítale, grítale, pero grítale bien. Pero bueno, ¿qué te pasa, Legarda? Y esta. A ver, ¿cómo no se te ocurrió decirme que Martín era tu ex prometido? Y esta. O sea, pero yo, ¿pero qué, pero hoy por qué te iba a decir yo? ¿Cómo que no? Y además, yo que sabía que él iba a venir, pero ¿cómo no lo ibas a saber? Eres tonta si me he pasado toda la semana diciendo que hoy teníamos un evento. Y que venía Martín, el inversor. O sea, es que le vamos a vender el néctar, que teníamos que recuperar el acuerdo que teníamos. Y a ti no se te ocurre, no se te pasa por la cabeza esa hueca que tienes, rubia y vacía. Decirme que el hombre estaba comprometido contigo y que lo dejaste por mi abuelo. Es que, es que no se te ocurrió. Y esta, pues no, Gilgara, porque tú decías Martín, Martín para allá, Martín para acá. Yo que sé quién era ese, porque yo, bueno, yo a Martín lo llamaba Tini, mi Tini, ¿sabes? Mi Jerry, mi Tini, esta. Ah, si es que le pones nombres a todos. Bueno, claro, por cariño, tú no le pones nombres a Sam, por ejemplo. No sé, lo llamas Sammy o algo así. ¿Y por qué le iba a poner yo nombres a Sam? Ah, pues no sé cómo te lo ñiqueñiqueas y te besas en medio de... Bueno, bueno, pero bueno, dile. A ver, mira, mira, indigna. Mira, deja de meterte en mis asuntos, Suan. Está ahí tú en los míos. Ay, Gilgarda. No, no, es como... A ver, a ver, Suan, que es que está en peligro. Que volvamos a tener el acuerdo con Martín. ¿Por tu culpa? Ah, por tu culpa, Suan. Y esta, no, yo no tengo la culpa de nada. ¿Yo? ¿Quién hizo ese acuerdo fuiste tú? Yo no. Yo. Esta, pero, pero a ver, pero, pero... Mira, ¿qué tan mal te llevas con tu Tini? Y esta, bueno, mal, no. Pero a ver, es que él quedó un poco triste. Porque, a ver, yo, cuando nos íbamos a casar él y yo, resulta que yo no me pude casar. Porque se descubrió que yo seguía casada. Entonces, yo vine a buscar a Gerardo para divorciarme oficialmente de él. Y justo pasó lo de tu padre. Y es, ay, si ya me lo sé, me lo has contado mil veces. Bueno, pues eso. Pero entonces, ay, mi Jerry, yo reconectamos. Y cuando yo volví, le dije a Martín que yo no me iba a casar con él. Y esta, Dios santo, Dios santo. Y le dijiste que, le dijiste por qué. O sea, le dijiste que lo ibas a dejar por... Pues claramente, Hildegarda, 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 eso. Pues claro que se lo dije. Yo no iba a ocultarle nada. Yo soy una persona muy transparente. Y esta, ay, muy idiota. Me quiero morir. Me quiero morir. Mira, Suan, si nosotros no podemos concretar ese acuerdo por tu culpa. Por tu cabeza hueca de no haberme advertido. Porque si me hubieras advertido, es que no te apareces aquí, ¿sabes? Y esta, bueno, pues entonces nadie hubiera venido, Hildegarda. Porque la mayoría de la gente vino a irme a cantar, perdóname. Y esta, mira, no te des más mérito del que mereces, Suan, la verdad. Mira, Suan se nos está revelando, Hildegarda. Yo no sé. Ay, madre. A ver qué hacen Sam. Bueno, bueno, aquí estos dos, aquí Sam y Martín. Están viendo las estrellas. Mira, Martín le está contando. Bueno, pues sí. Claro. Sí, sí, esta mujer me dejó. Nos íbamos a casar un día, Samuel. Y claro, resulta que estaba casada todavía. Que les habían mentido. El divorcio no había salido, yo qué sé. Tú cuéntale lo mismo. Ay, Dios santo. Es que somos, somos un desastre. Y Sam le va a decir, mira, no teníamos ni idea. Ni idea. Y Suan no nos dijo nada. Y esta, bueno, este dirá, bueno, claro, Suan estará preocupada con su Jerry. Lo llama, ¿no? Así, tu papá en coma, tal. Y este hay santo Cristo. Ay, Dios, Martín. Aprovecha y dile, mira, yo sé que yo estoy aquí. No para hablar de mí, ni para divertirme, ni mucho menos para ver a Suan. Yo sé que estoy aquí por el tema del néctar, ¿no? Y este. Bueno, sí. Que ya te veo que lo has tomado bastante hoy. Sí, bueno. Ay, Dios. Supongo que ahora que tienen la licencia van a querer retomar el acuerdo, ¿verdad? Y Sam como... Sí, sí. Bueno, sí, sí. Sí te conviene, ¿no? Tú supongo que tendrás ahora otro proveedor. Este, sí, el mismo que tenía antes, sí, sí. Que no, el que me quería deshacer. Ay, Dios mío. Bueno, pues que sepas que estamos disponibles, Martín, para volver a ser proveedores de néctar de tus restaurantes, hoteles, etc. Y este, ajá. Vale. Y voy a... ¿Puedo mantener a mi chef? O sea, a Sam que trabaja para él. Y este, bueno, Martín, el acuerdo era que yo trabajaba para ti mientras esto, ¿no? Y te dábamos parte del ingreso de la casa de huéspedes, ¿no? Y este, sí, sí, sí. Muy bien cumplido. Pero es que me gustaría que te quedaras como chef en mi restaurante. Y Sam le va a decir, es que yo... Bueno, con todo el dolor del mundo, porque Sam se quiere quedar. Pero le va a decir, mira, es que no puedo. Yo no puedo ahora por todo lo que está pasando en la granja. Y tengo que ayudar aquí. Pero bueno, Martín lo que le va a decir es, ¿vale? Lo que tú quieras. Cuando quieras volver, simplemente me lo dices. Eso es todo. Así, ya está. ¡Ay, Dios mío! Dios mío. Bueno, Inlegarda, ven aquí. Ven aquí, por favor. Que es que nos queremos morir. Es que no nos puede salir nada bien. Nunca. O sea, en serio. No nos puede salir nada bien. Que están haciendo esto viendo las estrellas. ¿Lo habrá convencido? ¡Ay, santo Dios! ¿Qué tal, chicos? Que hay así tan interesante allí en las estrellas. ¡Ay, Dios! Me quiero morir. A ver, Inlegarda, únetenos. Inlegarda, le dice Martín. Este trío de locos, por favor. ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! ¿Qué estamos viendo? A ver, ¿qué es que ven? Bueno, bueno. ¡Ay, qué bonita la luna! Vale. Muy bien, muy bien. Dile... Me estaba hablando con Sam justo de... Pues que ya no seguirán trabajando en mis restaurantes, lamentablemente. Porque, bueno, el acuerdo nuestro ya ha terminado. Ya que ustedes tienen la licencia para vender el néctar. Esto quiere decir, Martín, que vamos a volver a ser tus proveedores de néctar. Y Martín le va a decir... A ver, Inlegarda, yo tonto no soy. Si yo elegí que ustedes fueran mis proveedores hace tiempo es porque, bueno, la calidad era obvia. Y me gustaría mantenerlo, claro que sí. O sea, que lo de Suán, lo de Suán, no, no, no te importa este... Mira, lo de Suán fue hace mucho tiempo. Y la verdad, a ver... Me ha sorprendido mucho volver a verla. Y más, pues, embarazada de tu abuelo que está en coma. Es que yo... Es que tú deberías escribir un libro y Inlegarda con las historias de tu familia, la verdad. Y está... Ay, lo he pensado. Sabes que yo siempre soñé con ser escritora y pintora. Pues mira, te haría millonaria en vez de estar haciendo néctar. Pero mira, a mí me conviene que hagas el néctar. Entonces, ¿quiere decir que nuestro acuerdo se retoma, Martín? Claro, claro que sí. Pero eso sí, no me muestres a Suán ni me la traigas otra vez. Es que no tengo ganas de verla, Inlegarda. Mira, una cosa, yo no sabía ni que mi abuelo estaba casado, ¿sabes? Y dice, no me cuentes, no me cuentes. Yo no quiero saber más. Samuel, bueno, igual ya yo le conté una parte. Así que, ah, vale, vale. Vale, pues entonces retomamos el acuerdo. Sí, sí, claro que sí. Ay, Dios mío, bueno, hoy vamos a dormir bien. Y Martín le va a decir, pero no más fallos. O sea, esto te lo dije el día que me contaron ustedes dos que les habían quitado la licencia. No quiero más problemas ni más errores. No quiero que de aquí a un mes, una semana, venga tú, Sam, y bueno, ahora pues Suán con el bebé, qué sé yo, a decirme que es que ahora ha caído un meteorito en la granja y es imposible producir el néctar. O sea, no quiero fallos, Inlegarda, porque entonces cualquier cosita que ocurra es que los voy a demandar. Así te lo digo. Esta. Ay, qué gracioso eres, Suán. Dijo que tenías un sentido del humor. Sí, siempre. Y Samuel como es, que es un jefazo este hombre, mi jefazo tan gracioso. Y este sí, sí, soy muy divertido. Ay, Dios mío. Bueno, hoy vamos a dormir bien. Hemos retomado por fin el acuerdo con este hombre, a pesar de Suán, Suán May, que efectivamente no, nos la vamos a alejar de Martín para siempre, madre mía. Dios mío, claro. Inlegarda piensa, claro que estaban comprometidos. comprometidos, cómo no, si se visten fatal, es que tal para cual, que habrá visto mi abuelo en esa mujer y que habrá visto este en ella. Bueno, claro, además de la ropa de zorra que se pone, en fin. Bueno, Inlegarda es que la odia. De verdad, la pobre Suán. Y bueno, con estos tres ya Martín está, que se cae ya. Se le están saliendo ojeras. Ellos aquí viendo aquí las estrellas. Lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto en otro episodio de La Granja Albaricoque. Adiós.